Bueno, pues ya ven que está amaneciendo, amaneciendo en el PGA de Cataluña. Amaneciendo. Eso que ves son las luces. ¿Qué está pasando? Amanece. Luz eléctrica todavía en el PGA de Cataluña. Hombre, la gran Nino Bravo. Efectivamente, ¿sería usted tan amable hacer las veces y coger el micrófono? Y ahora le vamos a demostrar que efectivamente está amaneciendo y que es muy temprano. Que estamos cumpliendo el reto de Daniel Ángel Jiménez. Ese reloj que estamos viendo ahora y que pasamos a enfocar perfectamente indica que son casi las seis y cuarto de la mañana. Mi reloj de naranjito, por cierto. Ahí está la prueba. Que estamos aquí en el PGA de Cataluña no porque nos hayamos vuelto locos, sino porque queremos cumplir con ese desafío de Miguel Ángel Jiménez. Estamos, estamos. Vamos, vamos, vamos a ir tirando. Estamos en el gimnasio del hotel Michi Catalán. Y nos acercamos, las puertas se abren, obviamente. Y ahí hacia la derecha, pues, bueno, hay una sala de musculación. Y ahí es donde estamos esperando ahora mismo a que llegue Miguel Ángel Jiménez. Bueno, pues Miguel cumpliendo. Cumpliendo. Bueno, Miguel, has cumplido perfectamente, ya lo sabíamos, ¿eh? La verdad, es cinco minutos tarde que digo. Aquí tengo a los pelos. Pues ahí vemos a Miguel Ángel Jiménez que está haciendo unos ejercicios de tiramiento, como ven, de movilidad. Nos decía en compañía de Emilio con unas cintas. Miguel, bueno, nadie lo dudaba, pero lo has cumplido, aquí estás. Claro, no, no, no. Ayer nos viste una lección maestra de cómo vivir, o sea, de cómo afrontar la vida, disfrutar la vida. Y hoy nos la das de lo tuyo. Parte de disfrutar la vida, que también hay que hacerlo. Ayer no, aunque aún no sea uno tan aficionado a estas cosas, pero entiende que te sirve para eso, para que puedas seguir disfrutando del resto de las cosas, ¿no? Importante, mantenerte bien, a 50, y mira, seguimos trabajando. Y allá hay otra buena cenita, ¿no? Nos la adelantaste. Nada, no sé si estuvimos ahí con mi amigo Eduardo en el TINAS, espectacular, como siempre. ¿Ese es tu preferido, además? Ese es mi preferido. Bueno, pues que vaya bien ahora, Miguel. Venga, hasta luego. Gracias.